Ahora no se vio nada, por lo menos en este inicio de su proceso Imagino que le darán tiempo, no sé, mínimamente de construir su equipo para la próxima temporada Pero todo mundo pide que esto se acabe, Tito Villa Yo también, eh Allá viene el centro, pero está bien rechazado Santander Silva Los Gallos Blancos son el número 8 de la tabla Le han ganado a Juárez, 1 por 0 con gol de Lertor al minuto 31 A nombre de Alan Lara, de Marco Cancino, de Tito Villa, Ramón Amador en la producción Todo el equipo de TUDN, yo soy Raúl Pérez, muchas gracias Gracias por estar con nosotros, nos vemos muy pronto Querétaro le ganó 1-0 a Juárez, buenas noches This match was presented by State Farm Liga MX official sponsor Like a good neighbor, State Farm is there Sentado por Metro by T-Mobile Sin contratos, sin verificación de crédito El campeón en servicio móvil Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles a lo que es la continuación de esta fecha 12 del torneo Clausura 2024 Ahora desde la perrera más grande del mundo La casa de los Xolos de Tijuana que reciben hoy al conjunto de Santos Estos dos equipos que en la fecha 11 dieron mucho de qué hablar El empate a tres de los Xolos frente a los Pumas con esos tres penales señalados y cobrados por parte de Cristian Rivera de manera extraordinaria Y qué decir del cuadro de Santos que se llevó la gran nota Con la victoria de tres goles a cero sobre la máquina celeste de Cruz Azul Junto a Enrique Bermúdez de la Serna Junto a don Enrique Borja, un servidor Eduardo Luna Les agradece que estén con nosotros Y que se vayan a quedar durante las próximas dos horas Para lo que estoy seguro, querido don Enrique Borja Será un gran partido de fútbol Les agradece que estén con nosotros